no se oye ahora sí muy buenas noches a todos feliz domingo espero que estéis bien porque lo que es el mercado no pinta no pinta nada bien vamos a ver hacia dónde podemos ir todavía todavía hay posibilidad de tener un rebote vamos a ver qué es lo que pasa mañana y pasado pero empiezan las cuentas a no salir y bitcoin no tiene buena pinta por ninguno está empezando a sangrar y esos sangrados lentos con poco volumen no están muy bien así que comenzamos no se me olvidó suscríbete bueno como decía el mercado no tiene buena pinta aquí tenemos bitcoin en cuatro horas y fines contra el dólar el triángulo está perdido yo sé que hay gente que está haciendo este último intento de sobrevivir y esas cosas como no se ha acompañado de mucho más volumen las llevamos más claras pero claras en realidad realmente por mucho que nos queramos empeñar esto no es ese triángulo vale entonces bueno tampoco la vela del día es que acompaña demasiado vamos a quitarlo para que no nos engañe la vista no hemos sido capaces de pasar la emma de 20 con lo cual nos toca ir hacia abajo y vamos a ver si en esta zona de rebote pudiera pudiera pasar algo ya dijimos que podríamos tener una resistencia importante ahí que si no la aguantamos nos iríamos abajo otra vez a esta zona va volvemos a probarla no es una zona nueva vamos a estirarla vale para que la veamos ni es una zona que nos llevamos a cabo de la manga nos la dijo fibo y como yo confío en fibo y es mi forma de tradear me está diciendo que de momento vamos a ir a probarla vale no no hay más allá ahora bien qué pasa si la perdemos esa es la pregunta del millón y yo me imagino que la que todos estéis haciendo bueno está haciendo mis pequeños cálculos bueno pequeños vamos a vamos a repasarlo por si me he equivocado vale desde lo que sea el mínimo al máximo veis que tenemos claramente una zona de golden pocket la que marcamos en su día y donde compramos vale bien esto por un lado fuera luego tenemos zonas donde podríamos irnos vale tenemos por ejemplo desde este mínimo hasta este máximo que sería este último que hemos hecho es este último movimiento negativo desde aquí hasta aquí tiene un objetivo que sería esa zona de rebote vale hasta aquí vamos bien ahora esta zona ser una zona de resistencia muy grande que en caso de pasar esta otra zona de rebote hacia arriba sería el primer objetivo que tuviese vale ese movimiento bueno hasta aquí vamos a vamos a comprobarlo porque creo que vale efectivamente vale hasta aquí tenemos una parte ahora bien si nos vamos para abajo tendríamos que cubrir por un lado esa zona de golden pocket completa y por otro lado el objetivo del retroceso de este banderín que hemos hecho que sería de aquí hasta aquí es su mínimo de su máximo que es esta zona hasta ese mínimo entonces nos daría una zona aproximada entre los 21 y los 24.000 esto sería el tp1 en realidad veis en realidad es nuestro tp1 hacia abajo vale el tp2 prefiero no verlo porque no habría que medirlo desde ahí este sería el tp1 simplemente lo que sería el banderín si el banderín tiene su retroceso completo vale iríamos ahí y eso es lo que no tiene muy buena pinta vale de momento vamos a marcar tp1 por abajo tp1 por arriba todavía todavía vamos a guardar este como sin nombre mismo ya lo recogeré luego y vamos a volver aquí nos coincide efectivamente esta zona que teníamos y luego tenemos otra que más o menos ronda los 14.000 vale pinta buena no tiene el diario tampoco hemos conseguido tener ya fijaros vamos a quitar dibujos para que no nos de todos quiero ocultar todo los indicadores los indicadores vale porque porque no quiero ocultar el volumen durante el fin de semana hemos tenido un mismo volumen que el viernes que el jueves y más que el miércoles inclusive pero toda la semana está muy plano vale cuando esto está moviendo así con tan poquito volumen no es nada bueno no es nada bueno y ya lo he dicho varias veces que cuando bitcoin se aburre y no tiene volumen suele ir a buscar dinerito abajo y bastante abajo fijaros que incluso los futuros de cme vamos a buscarnos aquí dónde estamos han hecho su tontería y no ha pasado absolutamente nada con lo cual estaban como en 37 no sé cuánto al final ha bajado está dentro de la mecha con lo cual aquí no diga posible lo único que sí es posible lo único sí es posible es la ema de 200 o sea la de perdón la ema la media móvil de 200 que está en torno a los 32 825 más o menos vale en diario si lo traducimos a bitcoin bueno como sabéis me gusta verlo en cuatro horas así que vamos a ponernos en cuatro horas vemos que hemos perdido nuestra línea de medias está completamente perdida iremos cayendo por zonas cualquier caída normalmente normalmente vale vamos a verlo a ver que lo tengo por aquí mejor medido si no me equivoco la que mejor tengo es esta vale cualquier caída en la nuestra línea de zonas rojas puede ser una muy buena compra evidentemente una caída hasta ahí por cierto lo que sí que lo tengo y estamos acá y yo cualquier caída a esa zona pues bueno habría que que valorarla bien si ponemos esta línea vale vemos que aunque esta otra estaba perdida esta no lo está con lo cual podemos rebotar perfectamente vale porque tiene es que esta medida es diferente vale todavía todavía podemos votar rebotar perfectamente pero en el momento que esa última se pierda y está ahí vamos a ampliarlo para hacerlo bien es que ya no mucho por mucho que nos empeñemos esa es la que teníamos vale pues ya lo tenéis claro vale está perdida cualquier caída hasta abajo vale nos va a llevar hasta esta zona ahora ya cada uno que compre donde quiera eso ya es una cuestión de cada uno ya sabéis que las compras escalonadas que va a pasar que va a pasar o que es lo normal que pase una vez que caigamos bueno tenemos dos opciones ya sabéis bueno bajar aquí y volver a probar esta zona que no nos ha dejado vale o no parar aquí que es probable y llegar a la zona donde ya hemos estado para volver a probar la cada vez que cada vez que se prueba un soporte se vuelve a probar y se vuelve a probar igual que una resistencia ya veis que llamamos a la puerta y vamos a la puerta vamos a la puerta entonces que se vuelve a probar y esto empieza a caer va a haber algo que va a ser muy positivo y ahora vamos a ver qué valor va a ser positivo de momento si lo perdemos lo que haremos será venirnos aquí a la zona en la que pare y luego tendremos que volver a probar este soporte que es una zona de rebote que teníamos que ha sido actuado de soporte vale si lo perdemos tendremos que volver a probarlo como resistencia si lo pasamos oye fantástico todo irá bien y aquí no ha pasado nada si no lo próximo lo conseguimos pasar pues ya volvemos otra vez a probar este y si lo volvemos a perder después ya la tercera vez que hubo a cuarta hubiera sido una dos venidos sería la tercera una cuarta posiblemente ya sería irnos no tú de moon precisamente sino tú de gel bien pero qué cosa positiva tiene esto lo que tengamos en pares contra el dólar mal rollo vale yo tengo cosas pareja contra el dólar me esperaré porque son son valores que son buenos y que si los tengo un spot un par de semanas más no me importa pero los pares contra el bitcoin pueden andar bastante bien el que mejor va a andar yo lo tengo claro va a ser que tiene un papo tiene un contra bitcoin bueno de hecho ya está empezando a tirar aviso navegantes el que tenga el terreno que empiece a valorarlo con tapito y porque contra euros vamos a ver de momento subirá un poquito subirá la dominancia vamos a ver qué tal va la dominancia de momento está en 19 puntos recordar que fijaros lo que lleva vale sigue tirando la dominancia de tiene un para arriba mucho ojito con esto y la de bitcoin estará yendo hacia abajo donde está aquí veis está bajando un 4% a 35 puntos ya vale estos son los indicadores más importantes son los que nos tenemos que fijar o incluso a casi 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 como que un gap aquí tremendo vale si se vuelve a venir a mínimos bueno que sea yo creo que si se va a venir estos son los futuros con la dominancia aquí si se vuelve a venir a 40 inclusive enlace y la cubana de 40 40 yo creo esta zona de 40 70 y 40 39 96 40 va a volar etéreo o al menos contra el bitcoin vale entonces estamos muy atentos estamos muy atentos porque la cosa pinta pinta fea pinta fea para bitcoin no cuando durante cuánto tiempo no lo sabemos no podemos decir esto va a durar tanto o esto va a durar cuánto vale es algo que no lo sabe nadie depende de la liquidez del mercado depende de muchas cosas nosotros no manejamos bitcoin ya lo sabéis entonces hay momentos en los que prefiero salirme de bitcoin y a lo mejor pues en otros valores que puedan ser más apreciados o que en ese momento se deprecien menos como podemos ver en el mercado está entrando dinero y el domingo vale está en verde la entrada de dinero un 1 por ciento el total market cap excluido bitcoin y un medio punto incluido bitcoin que quiere decir que está entrando mucho más tienen al cuento otra vez que en bitcoin o está saliendo de bitcoin para entrar en alcoens pero está entrando en los dos porque están subiendo los dos sobre todo el que está perdiendo es bitcoin está más claro que el agua y no está no está no está muy bonita y en cuatro de las aves diario está ahí todavía domingo queda una hora vamos a ver cómo se comporta mañana pero de verdad que no tiene no tiene ninguna buena pinta cardano pues bueno está ahí aguantando lo suyo perfectamente o sea como como que no va con ella y en el lado de las altcoins contra el bitcoin veis un punto empezando a moverse un poquito si tenéis alguna que hayáis entrado en dólares y contra el bitcoin veis que empieza a subir y os interesa coger bitcoins vale pues sale contra el contra bitcoin no pasa absolutamente nada pero como veis la mayoría empiezan a ya estaban verdes 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 verde 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 empezando por bueno los shorts fijaros los shorts el subidón que están pegando muy importante es una barbaridad lo que han subido un 173 por ciento eso significa algo vamos a ver por otro lado cómo están los longs los longs están subiendo un poquito 2 es un 0.98 tampoco lo veo yo muy muy como para hacer nada pero bueno no deja de ser un indicador que así que indica que no vamos a la mierda básicamente místil yo metal muy interesante por aquí tampoco es que haya mucho seguía con su vivimos que tenía que había vuelto a la zona de golden pocket otra vez para arriba que más teníamos por ahí solana solana sigue comportándose de maravilla dijimos que iba a poder irse a por el máximo anterior y bueno pues de momento es la pinta que tiene ya vamos a ver si lo si lo si lo captaba de seguir así mañana mañana está ahí la solana es una bestia a 7 que me lo preguntasteis el otro día a punto de romper la línea de tendencia lista intentando ahí pasar la paja tiene el adema de 20 y la m a de 200 a la par también ahí con la junto con la línea de tendencia se le han juntado mogollón de cosas ahí que que la marinera que más tenemos por aquí así interesante escote cotizó en un cuatro y pico por ciento muy bien está recuperándose un poquito algo eran 330 muy bien pet ya han roto la línea de tendencia ha hecho pulvar y posiblemente mañana pueda volar y más si está encima bitcoin bajando pues contra el bitcoin va a subir yo las que tengo a lo mejor alguna entrada mañana lo calcularé de forma mañana será otro día mañana lo calcularé pero que hay que salirse contra contra bitcoin seguimos con la dictó en cogemos bitcoin y ya luego que se recupere que se recuperará luego cuando se recupere más rápido pues tendremos más trocitos matic empezando a recuperarse contra bitcoin en diario bien sin embargo si nos vamos a dólares matic como no está subiendo poema tic que que bueno es de la raíz de esto si es raro ves mft mainframe madre mía en la vintigazo que ha metido hoy jesús ramp muy bien que tenemos rose alguien tenía por ahí rose solana solana 6 por ciento es un poquito menos aquí tezos está subiendo muy bien contra el dólar z rx también tenemos por ahí es un poquitito a ver si tirasen pero si no vamos a ver cómo está acepta de rikis contra el bitcoin vamos a verlo por símbolo porque si no z rx cuando habito en 0 65 bueno cilica intenta ha intentado tirar pero se ha quedado tenemos cruce con el script vamos a ver si realmente tira es una zona horizontal nuestra línea nitro es la línea blanca la que manda digamos está horizontal un poquito descendente entonces bueno vamos a ver si este cruce puede ser bueno a ver si bitcoin sigue bajando pues podrá ser bastante bueno y ahora volar pero volar mucho sal con esa waves jo madre mía waves un 12 y pico por ciento muy bien sé que estás por ahí compañero que tienes waves me alegro mogollón te cao y está bajando ves que ayer subió vale trabajando ahora un poquito para ayer tiro tita vale pues bueno está en esa zona que había pasado a ver si mañana para atacar los máximos y subir un poquito más todavía tiene recorrido qué más tenemos por aquí cut un 0 por ciento nada poquita cosa más tenemos que esperar a la mañana a ver cómo se me salgo de matic yo estoy mática no con esa con un salgo bitcoin en esta resistencia depende si baja más bitcoin sería bueno ya sé que no es bueno pero para mí que bitcoin baje es buena buena oportunidad a ver yo os digo una cosa todos estos movimientos lejos de verlos como ojo de que faena de que tal que cual pero bueno los que estéis pillados arriba es una faena aprovechar para informaros para formaros para ver qué otros valores hay que más cosas le aprovechar para hacer lecturas hay momentos del mercado en los que son aburridos estas pillas y no puedes hacer nada y aprovecharlo en tu favor vale yo cuando cuando vino el coronavirus a primera estrada a principio este un poquito bastante pero enseguida vi la oportunidad y la faena es que encima me trinco y me dejó más la verdad es que dejó bastante mal durante bastante tiempo pero yo se lo he dicho a muchos amigos a muchos compañeros muchos de ellos grandes empresarios y a ver es el momento era el momento y esto sigue siendo todavía de adaptarse al mercado de salir a internet de posicionarte aquí pasa exactamente igual aprovecha la oportunidad estás parado no puedes hacer nada vale a lo mejor puedes coger 10 10 dólares 100 dólares 20 dólares hay muchas formas y muchas estrategias que llevar a cabo pero a lo mejor busca una que de esos 10 dólares o 20 dólares cuando bitcoin esté un poquito del revés pues tengas 20 30 40 duplicar el capital es sencillo relativamente sobre todo cuando es capital pequeña una capital más grande pues ya empiezas a dividirlo más siempre los tres dividirlos en el 5 por ciento vale a ver si tienes 100 dólares yo entiendo que no lo vas a dividir en tres de 5 de 5 pavos vale eso ya son estrategias diferentes cada uno tiene que adaptarse a su capital pero me refiero a capitales que ya empiezan a ser un poco decente yo por ejemplo de mil dólares pues te diría pues diez tres de 100 dólares dice entradas de 100 dólares más o menos a partir de tres mil tres mil dólares pues ya empezamos a irnos a 5 por ciento menos de tres mil tenemos que irnos al 10% tenemos que especular más porque somos más pobres tenemos que arriesgar más esto es normal si no no le vemos color por mucho que nos digan no es un porcentaje es un porcentaje no 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 ya ves que yo no quiero estarme diez años para conseguir ese porcentaje entonces me toca arriesgar un poquito más un poquito no lo que no puedes hacer es coger y meter tres bitcoins en una posición eso no lo puedes hacer nunca y máximo está la cosa un poquito fea así que tener cuidado tener bastante cuidado porque no pinta nada bien ya dijimos que cuáles son las zonas de soporte importantes que tenemos una la que estamos ahora 2 la zona de 20.000 3 esta otra la zona de 12.900 aproximadamente entonces teniendo eso claro vamos a verlo ahora también os digo que si alguien ha estudiado un poquito de de trading sabéis que según la teoría de edad y demás si el mercado no pierde más de 2 tercios más o menos sería esta zona la zona de los 22 22.000 todavía no ha cambiado su tendencia puede en cualquier momento recuperarla entonces más o menos conociendo ese dato o teniendo más o menos claro ese dato vamos a trabajar en base a ello punto número 1 ahora punto número 2 no venimos aquí teníamos marcado este canal que es el que venimos siguiendo desde el 12 de diciembre bueno un poco en realidad lo seguimos desde que hizo este 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 movimiento artista vale desde este punto entonces es realmente desde enero hasta febrero 20 de febrero o sea esto este mes que pasó aquí que fue cuando empezamos a seguirlo porque ya teníamos los puntos de este canal si lo seguimos hemos ido descendiendo con él una vez es ganando precio y a partir que hemos perdido esta zona perdiendo precio teníamos una zona de retroceso inicial a la cual hemos llegado no estamos apoyando estamos en diario vale y sí que puede ser la zona que nos lleve debería ser la zona vamos a bajar este hasta aquí debería ser la que nos lleve arriba vale os lo digo porque no todo es tan negativo como es como puede parecer yo he tirado firma natchez hacia abajo ya tiró firma natchez hacia arriba yo sé que muchos os quedáis con lo que hemos hecho hacia abajo pero no es así vale hay que hay que ver las dos las dos entonces si perdemos esta zona sí que es cierto que nos vamos a pegar una buena hostia vamos a meter un tortazo importante pero si no la perdemos vale y nos vamos hacia esta zona esto no es un gran recorrido en cuanto a precio vale porque esta zona en cuanto a precio sería ir otra vez a probar estos máximos a la zona de la tema 20 que nos va a estar dando por saco un tiempo hasta que no esté más horizontal hasta que esto no empieza a horizontalizar un poco no la vamos a pasar o sea a no ser que haya un escape rápido yo permitidme que lo dude y quedan creo que todavía quedan unos cuantos días para eso para que pudiera haber un escape porque no hay no hay vida no hay vida en el mercado está está todo medio muerto vale al menos el de bitcoin nosotros pues no están tan muertos es lo malo de tenerlo tener tanta exposición a bitcoins si tú tienes mucha exposición es como si yo tengo una empresa y tengo solo un cliente y ese cliente se me muere yo estoy muerto por eso hay que diversificar igual que hay que diversificar en varios mercados dentro de un mismo mercado también hay que diversificar si no pues morimos vale en cuanto ese cliente se pone enfermo y deja de comprarte pasa lo que pasa bueno de momento esto es todo por hoy tenemos que seguir trabajando si seguimos trabajando entre esta zona de resistencia y esta de soporte ni tan mal la intermedia que tenemos pues bueno vale vamos a ver si somos capaces de pasarla de momento mis compras van a estar reflejadas en esta zona yo estoy dentro evidentemente si ya sabéis que siempre estoy dentro nunca abandono el mercado por convicción propia vale no es que sea mejor peor yo tengo una costumbre que es estar siempre con alguna posición en favor del mercado nunca en contra vale y si para mí la tendencia sigue siendo alcista yo estoy haciendo largos espero como un buen cripto tiburón espero abajo y cuando llegará poquita por arriba con dentro de poco veréis el vídeo de presentación del curso que tenía algo que ver con eso vale entonces bueno vamos a vamos a esperar a ver cómo se mueve esta noche es bastante probable que nos vengamos a la zona de 34 o 33 no pasa nada es algo algo que podemos absorber y pensar bien que no solamente tenemos un tepe por debajo sino que tenemos también un tepe por arriba pero que esto va a depender no de nosotros no de nosotros por eso yo digo yo estoy en largos si tengo que comprar yo estoy ahora mismo en esta zona justo tengo que comprar más aquí que es donde he puesto mis compras pues voy a comprar a partir de 34 he puesto en 31 también bueno tengo 24 lo reconozco vale tengo la parte de arriba si yo divido cada cada bloque vale que normalmente yo los trabajo eh divididos en 2 vale vale me interesa mucho la parte superior y la parte inferior de cada bloque por qué porque normalmente pues suelo poner las compras en la parte superior si pasa a la parte inferior pues nada esperemos que no pase la sangre de esta zona porque yo sé que para muchos sería un desastre llegar aquí si llegásemos aquí de verdad no vendáis por mucho que os digan hay gente que os va machacar hay gente que hay de todo hay mucho hijo puta suelto vale no vendáis vaya a donde vaya no vendáis es el único valor que podéis tener que posiblemente llegue a valer mucho dinero bueno ya vale mucho dinero que tontería el resto si tenéis bitcoin podéis enfrentarlo podéis seguir haciendo trading enfrentándolo contra otros pares vale contra cardanos contra ethereum contra vale hemos dicho que ethereum vale estará por aquí donde tengo ethereum ethereum contra bitcoin está subiendo un 2,5 tanto contra el bitcoin fijaos que es curioso que hoy está un 2,74 bitcoin un 2,48 contra el euro un 2,45 contra bitcoin más o menos está subiendo lo mismo en todos los valores vale está muy muy bien pero fijaros cómo está subiendo, 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 subiendo quiere decir que todos los ethereum que tengo están dándome más bitcoin más bitcoin más bitcoin posiblemente vamos a verlo porque no lo hemos medido esta zona este retroceso esta zona que ha tenido aquí tiene un retroceso con unos objetivos vale interesantes que ya que son bastante interesantes ahí tenéis el tp1 vale vamos a dejarlo ahí marcado es el tp1 global no me gusta ay que feo está por dios así y así me gusta más quizás este más transparente vale así vale ese sería pues de todo el retroceso que ha tenido el primer objetivo vale luego de estos pequeños movimientos vale también se pueden sacar muchas conclusiones vale porque este pequeño movimiento tiene un objetivo número uno que estamos a punto de llegar dentro de poco llegaremos un objetivo número dos y el tp3 ya coincide con el tp1 del global o sea que está está bastante bastante llena esto es una confluencia tenemos dos mediciones que nos llevan al mismo sitio con lo cual es bastante probable que al menos la zona de los 0.9 0.95 oye como mola eh como mola podamos llegar vale vamos a dejarle ahí este tp1 global vamos a dejarlo marcado a ver si a ver si nos llega y esto sin media sin nada a pelo así tal cual solo fibonacci como me gusta me encanta ahora bien tenemos aquí nuestra lt está en la principal zona de resistencia porque si lo tiramos a pelo un momento claro nos manda marcaba el golden pocket aquí justo bajo subió golden pocket y para arriba joe que maravilla el movimiento es clavado vale esto si sigue así lo que nos va a confirmar vale es que bitcoin pues tirará para abajo eh la vela de diario no es bonita y la vela semanal tampoco lo es vale es más que de indecisiones una doji invertida roja eh muchas veces son son cambios de tendencia este tipo de velas eh cuidado pero también lo podía ser esta y no lo ha sido vale ha sido simplemente mantenerse donde está una semana de eh ni siquiera hemos llegado en la mecha a la mecha anterior eh sí que es cierto que no hemos cerrado por debajo de esta zona vale ni por debajo de la zona de soporte de momento estamos ahí vamos a ver pero no lo podemos poner más excusa bueno ya hemos visto todo vamos a descansar mañana será otro día y que le importa con el mundo disfrutar y lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe ah 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 CC por Antarctica Films Argentina